Ya está. Más que nada para no subir vídeos de 3 horas a YouTube. Que de todas maneras ya iba una hora y media, así que tampoco era poca cosa. Vale, ¿dónde tengo la nave? Aquí. Perfecto. Muerte nivel 5. Maravilloso. Siempre me mata Rinoa, no sé por qué. Esta vez no, pero normalmente. Cuando tienes el ataque de estado, por ejemplo, de muerte, no te da defensa contra muerte, ¿verdad? Porque a Irving y a Squall nunca les hizo efecto. Y yo siempre tuviera un muerte de tal. Vale, vamos a por Bahamut. No puedo ir automáticamente, ¿no? Tengo que... Ah, voy yo solo, que total da igual. No puedo... Ahora. Ah, no puedo quitarlo. Es verdad. ¿Y cómo hago yo para que pueda usarlo? O sea, me imagino que debería poder... Debería poder dárselo, ¿no? O sea, que ella pudiera ponerlo. Ah, vale. Yo es que no sé cómo funciona lo de los bots. ¿Hay alguna manera de quitarlo ahora? ¿O tengo que ir a configuración? También me vale un mensaje privado. ¿Dónde estamos? No estoy seguro, pero... Se cree que había una isla móvil que viajaba por todo el mundo para buscar materiales para que investigar. Puede que sea esta. También he leído en alguna parte que buscaban un gran punto de extracción. Ahí está. Thank you. Eres muy amable. Vamos a ver un segundo. Vale. Ok. Ahí solo se puede llegar con el Laguna Moth o es cosa mía. Bueno. Mi pregunta es... Conseguimos a Bamut. Y... ¿Intentamos ceder o conseguimos a Bamut y vamos a por la Lionheart? ¿Qué es aquello tan grande? Bamut, si no me equivoco. Le sale. Creo que no lo he guardado, ¿verdad? Después de Helltree. Quizás descubramos algo. La luz conduce a la muerte. Retrocede. Tengo ojo observador. Arrebatar. Iniciativa. Ojo observador. Sí, lo tengo. Por cierto, este tiene aquí un enlace que no tiene puesto. Bueno, de momento pongo este. Antes conseguía Bamut y después la espadita. Vale, una pregunta. ¿Badmut tiene algún punto débil o...? O voy así un poco como a saco. Hay un punto de guardado en el Laguna Moth, ¿verdad? Porque creo que no guardé después de Helltrain y no es plan tampoco. ¿Deseas bajar? Sí. Ya, pero creo que de momento está con lo de brebajes fuertes. Tenemos armero a pedido y... Creo que hasta que no aprenda este no me va a dar la de las balas. Sí, no, a ver, mi estrategia para estos tipos casi siempre fue la misma. Dejar a Skull medio muerto y matarle con gravedad. Vale. Puede ser. Entonces igual Diablo funciona bien contra él, ¿no? ¿Dónde está el punto de guardado? Está abajo, ¿verdad? ¿Me van a descender? Deberían descenderme. Sí, ahí está. He huido mucho. Sí, en plan... Yo siempre hago lo mismo. Tiro el límite de Skull para todo. Me da la sensación de que realmente es el único que de verdad hace un daño considerable. Aquí está. ¿Y esto? Lázaro más. Casualmente andaba buscando Lázaro más hace poco. Sí, no, a ver. Yo también estoy bastante de acuerdo contigo. Pero teniendo en cuenta que no hay que adentrarse mucho para ir a Palo de Babamut y tal, pues lo probamos. Hacemos un par de intentos y vemos que no tal. Un buen método para conseguir magias potentes. Cuéntame, por favor. Cuéntame más, me tienes intrigado. Yo a la fuerza siempre enlazo seísmo. No sé por qué, pero tengo la sensación de que es el que más daño da. No hay ningún encuentro y vas a la isla más cercana. Eso sí que no lo sabía, mira. Punto. Maravilloso. Hay cosillas de este juego que nunca me quedaron muy claras. Como por ejemplo... Como por ejemplo lo de que esté el ovni este que tenga la misión esa como secundaria. Voy a matar a Squall. Si no recuerdo mal, a Squall... Que digo, a Squall. Mientras más te acercas a Babamut, los combates van empeorando, ¿no? Artema, Meteo, Fulgor, Sanctus, Aura y Triple. Me pone bastante cachoto lo que me estás contando. Me está gustando mucho lo que me cuentas. Si además de eso, puedo conseguir un par de objetos bastante tal para la hostal. Es lento el proceso. Ya, el problema... Hay muchas cosas que si, por ejemplo, si las hiciera yo solo, pues me tomaría horas. Como por ejemplo lo de conseguir a Helltrain y tal, pues a mí no me molestaría nada pasarme horas consiguiéndolo. Pero... Sí que es verdad que... Que por ejemplo, estando en directo y tal, me da un poquito de palo pasarme unas cuantas horas con esas mierdas. Tengo muchas ganas de verlo en lo del no aire, en estar con lo del bug ese. Hasta luego, compañero. Magia muerte, maravillosa magia muerte. Roca mágica. Al principio yo pensaba que las rocas mágicas y cosas por el estilo eran algo, entre comillas, difícil de encontrar. Pero luego me di cuenta de que era una puta basura. ¿Qué iba a hacer yo? Tienda a pedido. Utilizo muchas ultrapociones, entonces pues mejor tenerlas. Armero a pedido. Tenemos de Iribine necesitaría... Hueso jurásico tengo, eso da igual. Piedra lunar, que no sé dónde conseguirlo, tendría que mirarlo. Y de Reno... Me falta energía pura, que ya me habéis dicho cómo conseguirlo. Ir al pueblo Shumi y usar el punto de extracción que pagas 5.000 guiles. Por el lugar, el punto de se regenera y puedes repetir el proceso. Sí, sí que es verdad que ese punto de extracción me parece bastante cómodo. De los Guiela en Travia. La magia de fusión. La magia de fusión no me queda muy claro para qué sirve. No te voy a mentir. Sabes, la única vez que lo utilicé, que se la robé a Cactilio cuando era el guardián de la fuerza, me pareció que no hacía mucho daño. Perfecto, sabios, pues te hicieron. Pero también es verdad que yo lo utilicé con Renoir y Renoir en ese momento no era la gran cosa. Ah, yo eso no lo sabía. Yo es que casi siempre utilizaba sobre todo los límites y utilizaba mucho ataques cuerpo a cuerpo y cosas por el estilo y nunca utilizaba magias. Yo magia empecé a utilizarla como quien dice esta ronda. Jugaba muy básico, por así decirlo. ¿Has percibido la resonancia? Una vez y luego lo revientas a límites. Perfecto. Bueno, podemos intentar hacer eso con Bahamut. ¿Para qué mentir? Electro más más. Normalmente no suelo... Lo que sí que no suelo hacer es utilizar a los guardianes. Porque me parece que tardan mucho en hacer las cosas y... ¡Qué pereza! A este. Perfecto, me han matado, ¿cuál? Maravitupendo. ¿Y lo de apoyo? Son estas cosas que dices tú, ¿en qué momento se les ocurrió? Como cuando habían decidido matar a Rinoa en el espacio, pero al final dijeron, nah, que eso ya lo hicimos con Aeris. Tengo que... Sí que es verdad que debería mirar lo de los... De lo de los enlaces y tal, porque no... En plan, no suelo... Suelo equipar simplemente como quien dice lo que él me dice que equipe. ¿Estás haciendo una referencia a Jojo? ¿O te estás riendo? ¿Me vas a volver a matar a Skull? Eres un hijo de gran puta, ¿eh? También te digo. Da buena muerte. Sí, no, a ver. Me odian un poco. Son ese tipo de maravillosos elementos. ¿Quién tiene puesto hermanos? Y Rinoa, vale. Condición, Rinoa, que debe haber terminado ya de aprender esta mierda. Sí. Estrella fugaz. Me parezco un poco Alex el Capo. Me ha gustado tu referencia. No te voy a mentir. Eso para mí es un halago, que me lo digas. Pero sí, me lo han dicho. De hecho... Mira quién habla, Marrúfalo. De hecho, si vas a mi Instagram, que debes tener por aquí. Si no, me buscas en YouTube y ahí hay un enlace a Instagram. Hice un cartel de Alex el Capo. Y la verdad es que sí que soy bastante mal. No te voy a mentir. Marrúfalo. Aliento de ultratumba. Increíble. ¿Me vas a matar? Me siento tan halagado con lo de que me aparezco Alex el Capo. Quiero ser su sucesor cuando él envejezca. Me encantaría verlo. No te voy a mentir. No puedo suscribirme a vuestros canales desde aquí. Suscribirme. Bueno, seguiros. Sabes que yo suscripciones pues tengo poquitas. Marrúfalo. Marrúfalo es Hulk, ¿verdad? No estoy equivocado. No me estoy confundiendo. Es como el tipo este que hace de Spock en la última película. El Fakary Quinto. Que lo ves tan guay en Héroes y luego lo ves haciendo de Spock con el pelo casco, el pelo vacinilla ese. Y te da todo el crinkle. Perfecto. Vamos a ver. Puedo ir al canal de Fel y seguirle. Venga va. Seguido. Me parece correcto. Como me caís bastante guay y no paráis de hablar. ¿Y qué cojones? ¿Sois de los primeritos que lo hacéis? Pues os voy a seguir. Sois buena gente. Así da gusto. Todavía estoy buscando moderadores igual. Si en algún momento llego a algo, pues no estaría mal tampoco tenerlos. Hombre, gracias a vosotros por pasaros y una raid. O sea, yo flipé. Dije yo, ¿en qué momento a alguien se le ocurra hacerme una raid a mí? Estamos locos. ¡Samurái! ¿Me vas a matar a Skull? No. Vale. A la Venoma. Si no la mata. Conmigo venenoso. No hagáis efecto muerte, ¿eh? No os preocupéis. Ya me encargo yo de todo. Tengo la sensación de que Skull vaya. Me he equivocado y no he hecho el límite. Bueno, lo de menos. Perfecto. Maravilloso. Ha sido una gran coordinación esa, ¿eh? Se me olvida que el evento les tengo puestos. Y claro, pasan cosas. Ese bomba a explotar, ¿verdad? Increíble. Adiós, Skull. Ha sido un placer. Con la de Fénix. Se me va a matar. Hace el defecto muerte, por favor. Me hace gracia, porque el strip tiene como un delay de 5 segundos o algo por el estilo. Y muchas veces decís algo, os contesto, y al siguiente, cuando miro, ya me habéis contestado vosotros. Las cosas del tercer mundo. Es lo que tiene. A ver, que tengo que... Esto, por lo menos... Quiero estos al tope. Como 20 segundos de delay, perfecto. Hombre, a ver. Si es jugadora del LoL, pues... Lo entiendo perfectamente. También te lo digo. ¡Samurai! Aliento infeccioso. Me das todo el asco. Ketsal, por ejemplo. Va a hacer algo de tiempo. ¿Vale? No tengo enlace a muerte... A muerte, sí. A suerte con Squall. Porque si afecta para lo de los límites y tal, me vendría bastante bien. Qué cositas más raras hace esta peña. Me queda Coca-Cola, me queda Coca-Cola. Y como hace un frío de la hostia... Se mantiene fresquita. A mí me sorprende. Porque vas a Steam, miras los logros... Y Ketsal y Shiba... Hay un 25% de gente que no los ha consiguió. Es lioso. Bueno, cuéntame un poquillo. Así, por encima. En qué consistiría. Aparte de premio. Suerte, claro. Que no está muerto. Pero estamos locos. Dosis de suerte. Vale. No te voy a mentir. Normalmente en este tipo de juegos... Esas cosas, esos objetos que supone que son así como... Como muy útiles y muy tal... No suelo usarlos nunca. Siempre pienso... Ya los guardaré para más adelante. Nunca los uso. Como las pociones X, elixires y mierdas por el estilo... En mi puta vida. Hierba de Leco. Una poción... Qué silencio de repente, ¿no? Perfecto. Siempre me apresuro un poco a lanzar la... Vaya, perfecto. A lanzar la ulti de Squall, el Limit y tal... Para que no me lo maten antes de que lo lance. Y a veces apunto al más débil de todo el equipo y no hace nada más después. A mí, Odin, me toca la polla. Me andai pelando, Fel. Creo que no estamos hablando el mismo idioma. Creo, ¿eh? Así, por encima. Quería mirar el enlace de suerte de este señor. ¿A quién le puse Helltrain? A Rinoa, claro. Y este... Da igual, voy a dejarlo así. Me da toda la pereza mirarlo ahora. Quería terminar de conseguir todos los guardianes. ¿Qué está pasando? ¿A dónde tengo que ir? No sé si tengo que ir más para la derecha. El español de España. Perfecto. Creo que seguimos sin hablar el mismo idioma, ¿eh? Es que anda de cotilla. Vale, 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 vale. Entiendo. Ay, me pica la cocaína. Tener a Siren a nivel 100. Tener a prender las habilidades, objetos varios. Arrebatar Diablo. Graveses fuertes, Helltrain. Y a desaguardar las fuerzas de demon. Suena interesante. Y bastante lioso, tienes razón. ¿Qué poco daño estoy haciendo? Es cosa mía. ¿O por qué este dicho aguanta tanto? ¿Es porque ya estamos cerca de Bamut? Hasta luego. Un abruzo, ¿eh? Se pone que no puede salir Odín contra Jefe, ¿verdad? Aparte de Seife para que muera. Porque me da la sensación de que eso es imposible. Tendría poco sentido, sobre todo porque hay jefes que... Te juro que no entiendo exactamente dónde estoy andando ni cómo funciona esto. Aquí poner ningún encuentro no funciona para nada, ¿verdad? Porque me vendría de puta madre. Toma, otro sabe justiciero. Increíble. Hoy Odín está calentito. Cuando estaba buscando los tubos de hierro... Me salió dos veces seguida Odín contra los putos buen dios. Ah, vale. No me acordaba de eso. No, no me acordaba. Mira, ¿ves? ¿Qué haría yo sin ti? Aparte de morirme del asco. En las ruinas oceánicas, sin vencer al Ente Artema, debes arrebatar... Unas malditas con... Con 100 consigues una dosis de fuerza. Uf, qué pereza, ¿no? Pero cuando sales, Ente, detienes. Vale. Ok, entiendo. Joder, no me acordaba. O sea, en su momento sí que es verdad que... Ahora que me lo dices, tiene sentido. Pero no tenía ni putísima idea. Ahora. Y me quedo quieto. Voy a darme un cigarrito, ¿vale? Dame un... Si yo qué sé. 20 segundos. O sea, podría utilizar los industriales, pero aparte que son muy caros... Me hunden el pecho. Los malos vicios. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Jugasteis al Runaterra? ¿O no os van las cosas del LoL? Lograrás el suma que aplica más seguido. Muy útil contra... Sí, eso es verdad. Joder, me anticipé. A eso sí que juego yo bastante, al League of Legends. El... Eso se jugará RPG por todos. ¿Jugasteis a uno que había para la Play 3 que se llamaba... ¿Cómo era? Armored Hand o algo por el estilo. Que podías literalmente conseguir a casi todos los enemigos del juego como ayudantes. Que era... De retros. A ver, a mí me gustan mucho los retros. De hecho... Por la estantería debe haber alguno ahí de la Play 1. El nuevo, para ser exactos. Es eso. Había para la Play 3, había un juego que se llamaba, creo que Armored Hand. Que podías conseguir a todos los enemigos y tal. Yo conseguía uno de los más fuertes. Y justamente hubo una tormenta eléctrica. Y se me... Justo cuando estaba guardando, se fue la luz y se me jodió la partida. Vaya harta de llorar que me pegué cuando era pequeño. ¿Hasta dónde tengo que ir? ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí? ¿Con qué vas a desafiarme? No quiero luchar. Y luchas igual. Había una opción invisible, ¿verdad? No es cosa mía. Siempre se me olvidan esas mierdas. Bueno, vale. Ya. A mí me gustaría pasarme todos los Final Fantasy. Pero el... Yo me he terminado el 8, el 9, el 10. El 12 lo jugué un poco, pero no me lo terminé. El 13 me quedé al final. Y... Ojo, cuidado. Que Odín no le ha hecho gracia. Y... Y el... El 15 me lo pasé ahora un par de... Un par de meses. Me saldrán 3. Es verdad. La putada es lo de no poder guardar, tío. ¿Pides clemencia? Jamás. Te van a atacar por la espalda. ¿Estamos locos? A ver. ¿Me vas a matar a alguien? Me parece bastante injusto esto. No te voy a mentir. F. F en el chat. Increíble. Me quiero morir. Menos mal que guardé justo antes de... El... Gracias por vuestro apoyo. Voy a ponerle... La mierda esta... No sé si es Alejandro el que lo tiene. Lo de que no puedan atacarte por la espalda. Porque no sabía que iba a pasar eso. Si no... Me ha parecido fatal que un dragón de esos me atacara por la espalda. El Cronocross. Yo tenía una prima que le presté mi PS1 con dos memory cards con partidas casi al 100% de Final Fantasy 7, 8 y 9. Me borró los datos de pura maldad de... Ya. Eso... Me pasó algo parecido también. Pero con los... Yo tenía el Tekken 3 con todos los personajes desbloqueados y tal. Y un montón de mierdas y... También. La misma mierda. Confías en alguien y te dan la espalda. Vale. Vamos a ver enlaces. ¿Quién tiene a Alejandro? No. ¿Cautela? Es cautela. Pero cautela ocupa dos... No, ya lo tengo puesto. Evita que el grupo se ha atacado por la espalda. ¿Y qué estamos locos? ¿Por qué me ataca ese tipo por la espalda? Tienes que usar la habilidad para bajar nivel. Ah, esa sí la tengo. Lo que no sé es quién la tiene. Este, ¿no? Debe tenerlo este. Entonces, iniciativa, arrebatar. Voy a quitar arrebatar porque ahora mismo me da bastante igual. ¿Yo no tenía esa habilidad desbloqueada? ¿O es cosa mía? Sí, aquí está. Ah, pero es una de las activas. Vale, 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 vale. Habilidad, extraer, se lo voy a quitar. Y bajar nivel. Las pieles de dragón. Pues debo tener alguna. Papá, 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 papá. Pues aquí está. Pero el dragón tengo ocho. ¿Por qué? Las necesito para algo. Si tengo lo de que no me pueden atacar por la espalda, no entiendo por qué me ha atacado ese. ¿Hay alguna defensa que pueda ponerme para eso o simplemente pues le doy punto? Se ha encendido de golpe la luz dos veces. Vaya, estupendo. Os odio bastante fuerte. Yo creo que no he subido algo a media fire en mi vida. Hasta luego. ¿Qué forma más guay de utilizar las colas de Fénix? Vale. ¿Has percibido la resonancia? Otra vez. Tiene que ser de las peores cosas del... ¿Qué opinas del remaster hasta ahora? Opino que está bien, está bonito en los personajes y tal. Me parece que está poco logrado para lo que vale. Porque no es que sea barato tampoco, teniendo en cuenta que es un juego de la Play 1. Bueno, me parece que se lo tomaron muy a coña porque, por ejemplo, los fondos siguen siendo iguales, las animaciones siguen siendo las mismas, los personajes están muy guays y todo lo que quieras. Pero, por ejemplo, que a mí con el x3 me haya crasheado el juego más de 20 veces, pues me parece mal. Y lo que me parece peor es que hace como un mes y pico que ha salido y no han sacado ni siquiera un sucio parche. No tienen los santos huevazos de... Entonces me molesta que parece que a su público les importa una mierda. Porque yo les mandé mensajes, en plan... O sea, hacerme puto caso que esto está fallando. Pero no, pasan de la mierda. O sea, ya sacaron el juego, ya te lo vendieron, ahora te comes una mierda. Debería ponerme... Nivel menos. Piro más. Cuartión de la Fuerza, Quetzal, Sirena... Pero bueno, Alejandro. ¿Qué pasa si te ataco? Tú. Tú tienes Piro, tú le curarías, tú nada. Para C, acúrate esa mierda, anda. Ha bajado 28. Pum, increíble. Yo volveré a jugar nuevamente cuando termine. Volveré a la versión de la PS1, ya. A ver. La versión de la PS1 tiene su encanto. ¿Para qué mentir? Es que este tiene Piro. Este no me merece la pena atacarle con él, ¿no? Shiva. Puedo tirar, yo qué sé. Rubí. No, porque... Ah, no tenía que haber tirado Rubí, tío. Porque ahora se va a curar cada vez que le reboten los Piros. Lo que voy a hacer ahora en cuanto... Si me dejara entre combate y combate, le quitaba Piro de la edad clemental. Cosa que tenía que haber hecho antes, pero no se me olvidó. Sé que está vulnerable al hielo. Que tampoco es que le haga mucho expresamente. Ataca. Arrebata. Si yo le tengo puesto Piro en ataque elemental a Squall, si le tiro el límite le va a hacer todo curaciones, ¿no? No es cosa mía. Qué sal... No, tú puedes atacar. Tú, Shiva. Shiva. Voy a tirarme a Cerbero. No lo tiene este, por supuesto. Leviathan, por ejemplo. Yo qué sé. Ahora se va a curar. ¿Por qué? Porque... Yo creo que me sobra un cromosoma. ¿Para qué mentira? De los Final Fantasy y el que la historia que más me gustó fue la del 10. Aunque como protagonista, Tidus deja mucho que desear, también te lo digo. Se me olvidó hacer apoyo. Bueno, con la pereza que me da, igual no me merece ni la pena. A ver, extraer. ¿Qué tienes? Aero y Piro. No me interesa. Guardando la puerta. Cerbero. Quiero hacerle... Magia por 3 con esto. ¿Puedo volver a bajarle el nivel? Voy a darle un poco de apoyo, pero por ir... Por hacer algo mientras hace la mierda esta. Mi favorito es el 7. A mí... Mi favorito es el 7, pero el de Zack. El de la PSP. A mí Zack me parece un tipo que es brutal. Como protagonista me hace el que más me ha gustado. Y le cogí mucho cariño porque al final, quieras que no, es un mártir al que todo el mundo le traiciona. Un nivel menos. O puta. ¿Te puedo aplicar a Aero? Porque mientras el otro tira o no hace el vero, puedo ir haciendo cosas. Vaya, Aero le cura. Estupendo. No es mal que le cura, pero... A mí el 7 me gusta mucho en la historia y tal. Pero sí que es verdad que yo... Qué pereza me da hacer nada con este. Te lo juro. Ahora mismo que no puedo atacarle. ¡No! Acabo de tirarle de Olo, tío. Y a Olo también le va a curar. Bueno, eso. A mí el 7 me gusta y tal, pero... Por ejemplo, lo que tienes que intentar jugarle es de la PS1. Es un juego que quieras que no. Tiene muchos fallos y... Yo me perdía un montón. Pero muchísimo. Triple. Hielo más. Hielo más. Hielo más. Voy a curarle. Porque soy así. Una persona benevolente. Antes tuve suerte de que me saliese Odin y acabara rápido el combate. Pero... que si no... ¡Vamut! Será vulnerable al hielo. Le he curado, obviamente. Porque soy así. Maravilloso. 610 solamente, tío. Lo que voy a hacer ahora... Creo que... Rino debe tener alguna magia aura y metérsela a Irving o algo de esto. Es que solo puedo tirarle Leviatán con esto. Me dan ganas de reiniciar solamente para cambiarlo. No te va a romper. Ataca. Magia... Simple, ¿no? Porque no puedo meter doble a todos. Dobles y aura. Hablando de sol. Fulgor, Sanctus, Pío, Gravedad. Vale. Creo que aura lo tengo equipado en Squall. Joder. Estoy en este... Este combate lo tengo... Súper bien planeado. Tengo ganas de reiniciar. Porque es que si no... Ten en cuenta que enfrentarme a tres dragones de estos... Así como lo estoy haciendo ahora... Va a ser un canto. ¿Lo he matado? ¿Se lo ha llevado la corriente? ¿Eso puede hacerlo, Leviatán? A mí no me suena eso, ¿eh? Pelo de dragón. Increíble. Si le doy una alternativa, ¿me ataca de... De frente o de por la espalda? ¿Hay alguna...? Ah, vale. Ok. Perfecto. No te voy a mentir. Prefiero hacerlo ahora. Vale, vamos a ver. Entonces... Squall. Hielo 2, por favor. ¿En serio? Maravilloso. Rinoa. Trueque. Tienes... No sé que tienes equipado de hielo 2, pero te lo voy a quitar. A Squall. Ahí está. Entregar todas. Este. Vale. Entonces, te vamos a poner hielo 2. Y voy a ponerte... Eh... Pyro. Ok. Vale. Este ya está. Tú. ¿Qué tenías con hielo? Ah, tenías PM. Me da bastante igual. Vamos a tener azar más mientras tanto. Bio. Libra no. Mutis. Ok. Entonces. Electro. Voy a poner... Es que hielo 2 solo tengo. O ese. Bueno, da igual. Tú no vas a atacar casi, así que da igual. Vamos a dejártelo ahí. Y... Irvine. Tiene ataque hielo, ¿vale? Y defensa Pyro. Me parece correcto. Ok. Pues... Vamos a volver a intentarlo. Esta vez voy a dejar a Squall otra vez medio muerto. Para que pueda hacer el límite todo el rato. Quien dice medio muerto significa que lo voy a dejar muerto y después lo voy a resucitar. Obviamente. Toma. Insta aquí. ¿Puedes morirte, por favor? Eres una puta serpiente de mierda. Entre todos los enemigos de la zona, debe ser la mayor basura que hay. Bueno, y lo dicho es estos zombies. Tengo hambre, joder. Desayunamos. Me hago unos gofres. Cola de Fénix, por favor. Gracias. Vale. Voy a... Soy su... Es que soy su normal. A veces se me olvida. Vale. Tengo que moverme solamente cuando está apagado, joder. Me estoy muriendo. Así con la tontería. Lleváis aquí más rato de que yo esperaba. Yo estoy de Lurk. ¿Ves? Es que no te entiendo. Yo te juro que hablas un idioma que yo no... O yo estoy muy viejo ya. Lurk. Me flipas. Vale. Eh... Voy a matarlos a hostias para ver si me dejan a Skull en la mierda. Lleváis de 99. Me ha parecido bastante correcto. ¿Qué ando viendo en plan ninja? Ya. Ah. Vale. Entiendo. Estoy muy viejo ya. Me estáis hablando de una manera que es que yo, claro. Vosotros que sois jóvenes y tenéis mucha cultura así de... De los memes. En plan ninja. Estupendo. Se me ha olvidado bajarle... Jóvenes, ¿qué va? Tendo en cuenta que tengo 100 años de espíritu, todos soy jóvenes. Creo que no me hubiera hecho... Ah, sí, me ha parecido falta. 10 unos. ¿Qué va? Estamos en la flor de la vida. Los 20 son los nuevos. 18. Ah, bueno. Joder, entonces estamos bien. Vale, vale. Yo pensaba que yo era aquí un señor mayor, ya. 35. Vale, bien. Es una buena edad. Los 35 son los nuevos 18. Como bien he dicho antes. Por eso apreciáis esta maravilla de juego. No como la juventud, que está perdida. Ya no saben ni qué hacer. Soy joven de alma. Eres joven de alma... Y de corazón. Sí, no quiero luchar. Da igual. El Chrono Tiger. Nunca lo he jugado. Pero nunca, ¿eh? Lo vas a matar a Squall, ¿verdad? Eres un hijo de la gran puta. Qué tos. De verdad que nunca le dediqué tiempo al Chrono Tiger. Sí que es verdad que, por ejemplo, hay otro juego que es el... El Remnant, que es así también de Squarenis. Que el modo es mucho más... Es como de estrategia militar o algo por el estilo. Solo tienes una ultra poción. Atacar. Meteo otra vez. Estupendo. Magia. Cura más. No hace falta que utilices cura más. No sé. Solo tengo este. Vale. Increíble. Bueno, pues cura Irvine, Quineas. Por eso de que no se me muera la gente. Vale, por no jugar con Chrono Tiger. Vale, estupendo. No sé. A ver si me lo decís así. Tendré que jugarlo, digo yo. Sois gente de la que me fío en gustos de RPGs. A mí el que me gustaba mucho era el... ¿Cómo se llamaba este? Me saldrá el nombre, tío. Este que era el Golden Sun. El Golden Sun me gustaba bastante. Me gustaba mucho la interacción de las habilidades. Y las magias en lo que viene a ser en el avance del juego. Samurai. Meteo otra vez. Estoy donete. Me está dando... Se me había olvidado que me habías dicho que le bajara el nivel. Se me había olvidado bastante. No te voy a mentir. A ver. Era obvio que le iba a matar. Voy a poner un emoticono porque me hace gracia. A tope con el hype. Samurai. Nivel menos. Objeto. Objeto. Ultrapoción. En ti mismo. Me sorprende que solo tengo una ultrapoción teniendo en cuenta que tengo un montón de ellas. Hasta luego. Vale. Perfecto. Uno menos. Ahora el problema es que me están en la mierda. Pelo de dragón. Jamás. A ver si no vuelvo a perder a la primera. Si vuelvo a perder, pues nada. Pues me voy. Y me voy a hacer el Alayon Heart. Se van a atacar por la espalda. Me sigue pareciendo fatal. Vale. Tú. Magia. Lázaro más. Irvine. Equineas. Ya me parecía a mí que lo iba a matar. La tercera opción oculta. Sí. Se me había olvidado. Sabía que en algún momento tenía que haber una opción oculta o algo, pero es que se me olvidó del todo. Objeto con la de Fénix. Nivel menos. Madre mía, le he hecho una de daño. Ángelo al ataque. Algo que me gusta a mí del 9 es que, por ejemplo, con Vivi, con las magias. Lo de poder hacerle la magia a todos los enemigos. Nivel menos. Vale, espérate un segundo. Otra poción en ti. Y Samurai. Quiero mantenerlo más o menos bien de vida. Por si acaso. Mandoble final. Vale, se ha muerto. Estupendo. A Babamut no se le puede bajar el nivel, ¿verdad? Sería ya demasiado. Pelo de dragón. Pelo de dragón, carta de dragón, dragón. Solo los necios viven para luchar. Lucho para proteger algo. No es de tu incumbencia. Aquí está. Imbécil. ¿Qué sentido tiene luchar? Lucho para proteger algo. No es de tu incumbencia. Soy así. Ni yo sé por qué lo hago. Quizá mi destino sea luchar. Ya, es una putada. Hay muchas mierdas que no se le puede hacer a los jefes. Interesante sujeto. Vamos. Puto Babamut, tío. Samurai, vale. Entonces tú... No tendrás fusión por ahí, ¿no? Pulgor, Libra, Santus, Petra, Zombie, Muerte. Vale, pues entonces tú utiliza Diablo. A ver si le hace algo de efecto. Y mientras tanto que Irving cure o algo por el estilo. Objeto... Solo tengo pociones. No tengo ultrapociones. Voy a utilizar un elixir en Rinoa, por ejemplo. Emisario de la noche. Sí que es verdad que entiendo que si le bajas el nivel a un jefe, pues pierde la gracia, pero... También te dan muchas cosas que luego a la final no valen la mitad de ellas. Por ejemplo, yo lo de... La mierda de sanar. La habilidad esta de sirena creo que no la he usado nunca. Pero nunca, ¿eh? O sea, la utilicé una vez para ver cómo era la primera vez que jugué. Y luego me parecía tal basura que dije yo no le haces. No hace falta. Ay, yo, vale. Diablo no le hace efecto. Y gravedad. Objeto. Escuela de Fénix. La madre que lo parió. Hijo de puta. Pues nada. Vamos a tener que curar a Irvine otra vez. Cura más. Irvine. Samurai. Estoy bastante donete. Omnipoción. No, porque cura es cual también. Cura Rinoa. Que se mantengan ellos dos curándose entre ellos. ¿Qué hace? Esto no lo hacía, ¿no? En la versión original, lo de hacer personalizados los combos de la última. No me suena bien. Sí que lo había notado con... Con Cactilio. Que se lo hizo. Que le arremetía mucho la cabeza. A ver, no te voy a mentir. A mí gastar elixir me molesta ligeramente. Pero tampoco... Nada del otro mundo. ¿Me va a matar a Skwalt? No. Vale. Elixir en ti mismo. Algo que no me gusta es lo de que el tiempo avance mientras decido lo que hago. Porque, por ejemplo, mientras decido, ¿qué voy a hacer con Rinoa? Igual me mata a alguien. A Skwalt o tal, algo por el estilo. Y tampoco me mola eso. Guardia de la Fuerza, Shiba, Electro, Helltrain, hermanos... Vale, Magia... Revitalia... A ti misma, por ejemplo. Samurai. Utilizaría algo con Irving, pero ¿para qué? Para que luego me mate a Rinoa y no tenga con quién curar. Definitivamente, si voy ahora contra... Contra Artema. Creo que es la de Deng, ¿no? O sí, debe ser Artema. Ni de coña le gano. Pero ni de Blas. Tengo en cuenta que le estoy haciendo tampoco daño a este. No es tanto el hecho de que tengan mucha vida, sino el hecho de que te matan enseguida, tío. Brazal de Tidane y carta de Bahamut. Autopoción. Increíble. Toma. Joder. Y ya está. Y ese huecazo ahí. Acabas de abrirte un nuevo camino. Eres un sujeto interesante y temible. Vamos a ver. Vaya, solo falta Eren. Objetos raros. Arrebatar. También tiene arrebatar. Eso está guay. Autograza. Dos magias por uno. Cuatro habilidades. ¿A quién le equipo yo esto, tío? ¿A Skull? ¿Qué habilidades tienes? Fuerza. Contraataque. Iniciativa. ¿Y esta? No me interesa especialmente ponérselo esta. PM más 40%. Vaya puta mierda. Saber médico premio en PM. Pues el voy a equipar es cual. De momento. Y te metemos contraataque. Vale. Voy a curar a esta gente porque ya no me hace falta tenerlos a la mierda. Se me hubieran acabado las ultrapociones. Yo las gasté para algo. Pues cosa mía. Gasté tantas ultrapociones. Increíble. Comprar todas las que puedas, por favor. Gracias. Se me ha gasto como si fueran agua. Vale. Pues ni de coña vamos a por Eden de momento. Habrá que hacer primero la Lionheart. Jesús de mi vida y mi corazón. Voy a guardar porque tampoco me apetece perder todo esto si pasa cualquier cosa. Y lo más cercano para guardar era por aquí. Vale. Ha sido bastante ameno. Me hubiera dado bastante por culo tener que hacerlo yo solo sin los ciertos consejos que teníais. La verdad. Vale. Una cosilla. Déjame ver una cosa. Llevamos. Llevo dos horas y media y tengo que irme porque tengo que llevar a mi padre a una revisión médica. Así que ha estado guay. La verdad es que me ha gustado mucho teneros por aquí. Espero veros en otros momentos y cuando podáis. Tampoco os presionéis. Pero muchas gracias por pasaros y por la raid y por todo esto. La verdad es que me ha hecho bastante ilusión. La verdad es que me ha gustado mucho.